Y precisamente a esta hora, residentes de Anápolis están participando en una jornada de asesoría sobre inmigración. Nuestra compañera Catalina Villegas nos informa adelante. Buenas tardes, Tzitziki. Me encuentro al frente del ayuntamiento de Anápolis, donde hace unos instantes comenzó un foro de inmigración. Este es uno de los primeros foros en el cual el alcalde, la ciudad y el fiscal toman parte en este tipo de evento. Para más, me acompañan ahora Daniel de la oficina del alcalde y también Andrew de Casa Mayland. Daniel, empecemos contigo. Cuéntame, ¿por qué es importante que el alcalde tome parte en este tipo de evento? Bueno, el alcalde, Mike Pendellini, tomó la oficina como hace un año y él entiende que la comunidad, no solo aquí en Anápolis, sino en toda la región de Mérida, está cambiando y los demográficos también señalan eso. Entonces, ha invitado al fiscal del área que nos acompañe a este evento para informar a la comunidad sobre lo que está pasando. Cuéntame, Andrew, ¿por qué es importante que personas de otros campos, como de la fiscalía o demás, incluso de otros partidos, se unan a estos foros y a esta información que se le da al público? Sí, bueno, Daniel resaltó un buen punto y es que estamos, los hispanos, somos una democrática que estamos creciendo en este país, somos los que más estamos creciendo. Así que creo que cualquier partido, no importa qué partido, pero deberían estar prestando la atención al poder que está creciendo en esta comunidad. Finalmente, si me podrías decir, Andrew, ¿qué temas van a estar tocando en este foro? Bueno, hoy día vamos a estar tocando los temas de, básicamente los criterios, los requisitos de esta orden ejecutiva. También vamos a estar hablando un poco de cómo evitar el fraude de los notarios y de algunos abogados que quizás no tengan lo mejor en mente para la comunidad. Así que queremos que todos estén alertas a esos asuntos. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Si usted alcanza a venir, está aquí en el ayuntamiento de Annapolis, pero si no, va a haber otro evento por Casa Maryland para el 15 de abril. Desde Annapolis, Catalina Villegas, regreso contigo, Titsuki.